El Señor te bendiga y te guarde Haga resplandecen al Señor su rostro sobre ti Y haya en ti misericordia El Señor alce sobre ti su rostro Y ponga en ti su paz May the Lord bless you and keep you May the Lord make His face to shine upon you May the Lord lift up His countenance upon you And may He give you His peace And we say Amen Amén Amén Va a ser día de ayuno Levanten la mano Necesito cada dos Siete personas que ayunen el día miércoles Tenemos varias necesidades Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Amén Ok, el día miércoles lo vamos a hacer Estamos despedidos en nombre del Señor Despídese a su hermano Abrace cada quien a su lado Despídese, sea amistoso, sea cariñoso De la sonrisa a alguien Vengan con los hermanos Vengan con mi familia Los que están aquí visitando este día Este, va a ver con los hermanos que acaban de venir Los de aquí a la casa Salúdenlos Usted es importante Su saludo, su sonrisa Es muy importante No se la lleven Compártala Regálenla